Una de las ideas centrales es darla a conocer a quien no la conozca, como las nuevas generaciones. Los jóvenes me parece que es bien importante que conozcan ese pasaje de la historia del país y de la cultura, llamado Rita Guerrero. Le grababa sus tocadas de música antigua para que ella hiciera sus carpetas y sus promociones, cosas así. Hicimos viajes juntos, tocábamos la jarana, muchas rolas, cosas así de cuates. Así la conocí. Un par de años después, cuando vi el documental de Bob Marley de Kevin MacDonald en la Cineteca, dije, órale, ahí se me prendió el foco. A mí nunca se me había ocurrido nada parecido. De hecho, a mí la sensación que me dio siempre en lo íntimo con ella fue que no le gustaba que grabáramos videos, ni fotos, ni nada de... O sea, como que ella tenía una imagen muy controlada, todo un conocimiento teatral, escénico, que ella construyó un personaje y una imagen. O sea, eso se ve en la película y eso me parece parte de lo interesante. Las relaciones que se pueden volver algo rasposo también, para la toma de las decisiones, etc. Y eso me parece que es interesante. Y Rita sí, pues tuvo rivalidades con algunos personajes, pero rivalidades que fueron luego trascendidas por el cariño también. Por la música, por el trabajo en equipo. El primer armado duraba más de 15 horas. No me acuerdo si duraba 16 o 18 horas. Y de ahí de decir, ok, más o menos esto es lo que tenemos, pues va, vamos a editar. Nosotros vamos a estar queriéndola mandar a todos los espacios posibles e internacionalmente se está trabajando para poder estrenarla en el Festival IDFA de Holanda. Eso sería a finales de año. Incluso ya estamos teniendo algún contacto con Cinépolis Distribución. Yo esperaría que pudiera estar en las salas comerciales. Pero sí sentía que era posible que le hiciéramos una entrevista a Claudio, o que mínimo tocara algo, una canción a cuadro. Pero se tomó la decisión de que mejor no, pues para protegerlo, porque él está muy chiquito. Después, cuando Claudio vio la película, dijo, no, está muy bien. Dice, está súper bien, súper bien. Dice, nada más le falta una cosa a la película. ¿Qué? No me entrevistaron a mí. Y yo, ay, cabrón, guay. No me entrevistaron a la película. Gracias por ver el video.